A Vaya Tosunami, Seikisengodansukid, muy bien Va con Gen, va con Gen Vamos a ver Tenemos un Haitani, un Haitanisian Tenemos en el escenario ahora mismo Yutison ríe, yo creo que le ha gustado Le ha gustado la elección, no sé yo si yo quería Vaya festival tienen ahí detrás de luces y... Sabemos que el que gane se enfrentará a Fasol No, no, bien Todo correcto, pues venga Unas de combate entre los top player maineños Vesca, vesca Fica los dos jugadores maineños más en forma, ahora mismo Pues sí, con el permiso de Chocolo Los dos de la capital Los dos dominadores, ahí le meten la esquina Bueno, bueno, como repartes esta Makoto, por favor Y la quieren bufear, vaya descaro Se cubre bien Después dicen que Yuti no se cubre, pero se ha cubierto Se ha cubierto bien Bien, ahora, viendo los fuchis Bien, ese dedito En el ombliguito de Makoto Buena, lo consiguió de cruz Pero you can not touch what you can not see En japonés No puedes esquivar lo que no puedes ver Bueno, mínimo castigo, mínimo castigo Sí, no, tendría que haber hecho algo más ingenioso ahí El abrazo del oso El abrazo del oso, el ultra Buena A ver, a ver, a ver Buah, ese puño Qué rápido que sale el puño Respira Respira, Yuti Saca la lengua Sí Se ha visto Se ha visto muestra Es para mandar un beso, es para mandar un beso A la grada Ese salto no ha habido castigo, no ha habido tradeo ni nada Y está difundido ahora bien porque tiene poquita barra de nada Es que el problema que tiene alguien con los que no son de proyectiles es que, lógicamente, no puedes llenar la barra tan rápido Tienes que ir a pokear, pokear, recibir Cuidado porque no voy a actuar Claro, y ponerte la cara de Makoto Es peligroso No sale el setup Bueno, agarre ¡Oh! Se sale el setup Sí, sí Se sale el setup, Yuti Se ha ido para atrás No estamos viendo muchos hogas Los set up de hogas de los partidos de Odaku No, eso no empieza, no Tres ahí, tres Y eso es el combo de la muerte Uah, qué zupa Qué acceso Mucho estu Queda parado Y Yuti que se va Bueno, como le ha cazado Con el puño y avanzando el primer combate para Yuti Cara a Odaku Le tenía ganas, le tenía ganas Yuti Después de haber palmado en el counter hit de Cartagena Y ha dicho, ala, cuando te coja vas, a ver No, no, ganó en el counter hit de Yuti a Odaku Ah, es verdad Es verdad, es verdad Le ganó Y después perdió contra Chocolo Eso fue Al final sí, se quejaba Estaba meditando Odaku No sabemos si está meditando que hace muy bien O si cambiarse a Chun Está haciendo la de Conster Se viene a Chun-Li Está haciendo la de Conster Y parece que ha obtenido respuesta Sus meditaciones Espérate Espérate, espérate Ahí se ha salido Sí, sí, sí Una chinita Chun-Li La chinita Sorry Sorry Ya, date Pues venga, ahí vamos Yuti concentrado Está pensando lo que va a hacer esta noche Está pensando dónde va a meter el Caracusa Caracara, Caracusa Caracara, Caracusa Sí, sí Buena ahí, Focus Muy bien Ese de Backdash Evitando el Kassan Y de Chun-Li De momento así tiene proyectiles Y eso, y eso Fiesta Buena, buena No ha tenido el combo, ¿no? Ha preferido no meter las patadas Bueno, cortado a Sencher A ver, ¡buah! La ha chorido, ¿eh? Los últimos frames Qué locura, qué locura Qué locura Bueno, bueno ¡Buen cubierto! Ese puño lo vale para todo Igual te arregla el tejado Un roto con descosido Ese puño te hace un roto Un descosido Te lo arregla todo en un momento Mira, agarra y para allá Venga, set up, set up Buena Y ahí cae por debajo Va a ser suficiente Estoy haciendo un poco de daño ¡No! A un chipeíto A un chipeíto Porque ni siquiera va a estar Para cargar barra dex Odaku Cuidado porque Makoto Es un personaje Y bueno Puño medio adelante En la barriga directo Que eso sale, ¿en cuánto? ¿En tres? No, rapidísimo Creo en cuatro ¿Cuatro? Bueno, vamos de rápido Si es el medio, ¿no? Si es el medio Fíjate, sí Bueno, ya lo tiene en esquina Y aquí Buena Venga, Link Bien Muy bien, eso es Link Odaku Zaneando muy bien ahora mismo Odaku Y va a pillar con su obra Y va a seguir con Con los pisotones No, y el Insta no vejet Que no entra Otra vez otro Deska Adentro Buah, ese puño Por favor Pero ¿dónde pega eso? Madre mía Arriba El copo de la muerte No tienes parado Y lo voy a colocar A la partida Sí Pam Cheichusen Golanzuki Cheichusen Golanzuki Ahí está Saludo de la grada Tiene que hacerlo Tiene que gritarlo Bueno, bueno, bueno Tremendo Esto que inventó V. Riu Hay que ver Bueno, bueno Las H-Kick Y Stun Uy, le queda nada Ahora ya habrá cortado El stand Re-reseteado Pero bueno De peligro Sí, pero aquí Ha ofrecido mucha vida Chun-Li Sí, sí, sí Tiene poquita vida Chun 900 Muy poco, muy poco Para el estilo de juego Tiene que empezar Sí, sí, sí Uy, el último hit Muy bien La Hurricane Cuidado, ese focus Buah, le va a pillar el contagio Atención a esa patada Fuerte para todos Va a meter dentro No va a matar Ni mucho menos Pero vaya a dar las rosas No, le puede dejar un poquito De ventaja a Yehuti Mira cómo se va Buah, chipeadito Uf ¿No le va a chipear el puño fuerte? ¡Oh, mi amor! ¡Con la flauta! ¡Con la flauta! Se maldice Con la flauta Los dashis El abrazo del oso El dash caracusa La flauta El abrazo de Yehuti Especialidad Sábados noche Aunque el sábado tarde También le funciona